Soy el mayor Ronald Eduardo Rojas Salas, comandante del GAULA Militar César. Nos tomamos el municipio de Pailitas, realizando la campaña Yo no pago, yo denuncio, el cual se compartió con los diferentes gremios, hoteleros, ganaderos, comerciantes, invitándolos a que no paguen a estos grupos al margen de la ley y grupos delincuenciales. El personal que conforma el GAULA Militar César son aproximadamente de 60 a 100 personas, los cuales nos encontramos distribuidos por todo el sector donde hubo el secuestro, realizando las diferentes investigaciones y averiguaciones, también de inteligencia, de las diferentes avenidas de aproximación a este municipio. En la búsqueda y la pronta recuperación del señor Andrés Sano y Salvo a su hogar. Por el momento ninguno se ha acercado, ninguno ha llamado a los familiares. El GAULA Militar y personal de CTI, la persona que dé la información, va a ser totalmente de reserva. También tiene muchos programas de testigos, los cuales le pueden ayudar a la persona que nos lleve a donde se encuentra secuestrado el señor Andrés.